Ahora vamos a comenzar el número 3, el video número 3 de esta serie de la visita de Chuyín a un vivero aquí cerca de San Diego Miren nada más, esta yo hice un video de cana, cana lily se llama esta, miren nada más Y ahí están los perillos también de las plantas Ahora esta, lo que me gusta de este vivero, que tiene todos los precios, el nombre de la planta De la forma que lo tienen arreglado, miren, esta parte de aquí donde tiene esta venta de estas plantas Miren que bonito tienen arreglado Ahorita lo voy a llevar a ver unas begonias que hay, muy hermosas, con harta flor Lo voy a presentar ahorita, voy para allá Miren las begonias Toda la variedad de begonias que tienen Miren su floración Están hermosas, verdad Miren esta hermosura Miren que hermosa, esa se llama también obelisco Y ahorita le voy a buscar el nombre bien Lo tiene, ahorita lo voy a buscar en otra planta Porque hay de este color y hay otro color diferente de esta hermosa planta Pero cuando lo vi hace rato, vi que dice obelisco Ahora aquí les presento estas, miren Hay color rosita Color rosa más fuerte Color rojo Y miren de la forma que está arreglado aquí Esa es una forma de llamar la atención Para que vea la hermosura de la planta Mira abajo está otro color blanco Como se llama Aquí está Y cuanto cuesta Ahí pueden ver el precio Ok Miren nada más Este lugar lo prepararon tan bonito Para que uno pueda Aparte de que viene uno a comprar Se puede deleitar Y puede a la misma vez Agarrar un Una idea De cómo puede usted Adornar el lugar de su casa Algún patio Algún corredor Miren nada más Qué hermosura de plantas Miren esta Esta suculenta ¿Verdad que es hermosa? Ahí está la petunia Esta de la petunia que están hablando Es esta petunia Ahorita vamos a llegar a un lugar A donde tienen Todas las Algunas de las suculentas Les voy a ir enseñando poco a poco Miren voy para el recorrido Para allá Miren esta clase de jazmín Miren Así se llama jazmín Miren la crápsula de jade Ahí está Ave del paraíso Miren Canguros de otro color Lo voy a llevar despacito En este lugar Miren Para que vaya viendo Miren Miren poniéndole distintas Ya había una pregunta que me hicieron Dice Me dijeron un día Oiga señor Chuyín Yo sabía que los 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 helechos eran de De sombra nada más Pero miren Aquí estamos Están en el pleno sol Y puedo notar aquí el helecho Y como se puede ver Verde Y bonito Miren Y no nada más Y no nada más Que 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 se ve bonito Miren en donde está plantado Pueden notarlo Entre las piedras No tienen tierra Ahí está entre las piedras Miren Pueden notar Entonces Ahí se Se corta el mito De que los helechos Nada más únicamente son Para la pura sombra Sino que también Son De sol Y puedo notar La hermosura De como está Miren Ese 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 cactus viejito Sabían ustedes Que hay un cactus Que se llama viejito Y otro que se llama viejita Ahorita vamos a ver Si lo encuentro Aquí entre estas suculentas Quisiera pasarle Todos los nombres De todas Estas plantas Pero lo que voy a tratar De hacerlo Para de una forma De que ustedes puedan Despacito Lo pasar Para que ustedes puedan Alcanzar a ver Los nombres Que tiene Cada una de ellas Este va a pasar Lo de abajo Y este vamos a pasar Luego lo de arriba Wow Ahora si Como dijo el perro Wow Que hermosura Mire Nada más Mire de este lado Le estoy dando Diferentes enfoques Para que usted Pueda deleitarse Vamos a pasar Ahora A otra A otro lugarcito Pero también son De suculentas Mire Como tienen arreglado Si Si nota usted Como está arreglado Allí Que puede notar usted Les quisiera Decirles Pero Mejor se lo voy a dejar Para que ustedes Me hagan un comentario Y me digan Esas suculentas Estaban Puestas Una barda Pero estaban Hechas de Ustedes me dicen Ok Ahí está Mire Y también Y también puede ver Y también puede ver El nombre Son puras suculentas Estas Estas que ¿Saben cómo le llaman A esta suculenta? Yo no sé Digo no sé Cómo me atrevo A decirles ¿Saben cómo se llaman? Y no le vi el nombre Ahorita por aquí Pero son puras suculentas Mire Y aquí Aquí venden En el este Que se llama Mix Cactus O sea En este lugar Si usted puede Quiere tener Para sus propios Para sus cactus Y quiere comprar Tierra especialmente Para ellas Mire Es esta Mire Nada más Que Lindura De De plantas Disfruten Disfruten Este video Porque A mí No se me hizo Muy fácil Poder pedir Este permiso No se me hizo Muy fácil Las personas Hablan puro inglés Yo hablo puro español Pero ahí me pude Hacer entender Como pude Y Y si les digo Cómo les dije Pues se van Hasta a reír De mí Porque yo agarré Les dije Les voy a decir Cómo les dije A los güeritos De aquí Les dije Señoration Yoqueration Gravation Unos videos Para youtube Para mis Subscriations Y me dijeron ¿Eh? ¿Qué estás hablando? Bueno Pues yo traté De hablarles inglés O sea Que hice el esfuerzo Para que ustedes Puedan Deleitarse De De estas Bellas plantas Miren Miren la Echeverría Le mencioné Que hay plantas Echeverrías De diferentes tipos Miren esta Es que hermosura Miren Miren esta otra Peresosura Esa no es Echeverría Pero miren 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 nada más Y yo me voy a llevar Algunas de estas Me voy a llevar Algunas de estas Para que yo pueda Reproducir Ya sé cómo se reproducen Yo quiero reproducirlas Para enseñarles a ustedes Cómo se reproducen Y para que vean Ustedes La flor que dan Miren Esta flor que viene Una color rosita Bien hermosa ¿Ya vio? Miren esta Echeverría Esta Echeverría Ya trae allí Una Dos Tres Tiene tres Ya listas para Para poder sacarlas Miren esta Wow Nada más que Aquí tengo que gastar Mucho dinero Porque son demasiadas Plantas Que me gustan Y miren Cómo tienen arreglado Como les mencioné Este lugar Lo arreglan Tan hermoso Para que las personas Vean Y puedan sacar ideas De cómo pueden Preparar O adornar Su casa Miren esta Miren 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 Hasta ponen Un lugarcito Para que la gente Cuando viene a comprar Mientras si trae niños O personas mayores Se puedan sentar Mientras esperan A los que están comprando Miren 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 cuántas Miren Están los precios Son cajas chiquitas De suculentas Miren 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 Ahorita que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin.